Con el cariño que uno le tiene a la institución, vamos a estar ahí en las gradas también apoyando a Zapriza. Pasan los jugadores, pero la institución sigue siendo la misma. Y nada, siento que son procesos que hay que tener. Como les dije a ellos, no es un adiós, sino un hasta pronto. Ahí nos vamos a estar viendo en el camino. Nada más, como les dije antes a sus colegas, lo que tengo son palabras de agradecimiento para Zapriza y por lo que ha hecho, por el profesionalismo que ha tenido para conmigo y a la vez a Santos y a Punta Arenas. Como decía Roy, Anthony y Myers, las oportunidades hay que agarrarlas, no hay que dejarlas pasar y dar un paso al frente. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy. Aprovechando el momento, vamos a tratar de que no sean aquí solo los éxitos, sino también allá. Creo que hay uno que mete en una final contra Heredia en un 4-2. Ese significó el 31, creo. Y después fuimos a empatar 1-1 al Rosal Cordero. Creo que ese, por los sentimientos que yo tenía esa noche, este para mí es uno de los más importantes. Sí, como vos lo decís, se dice fácil, porque Zapriza está acostumbrado a... pero también tiene sus rachas. Este, como le dije a sus colegas, pasamos rachas difíciles. Este, creo que fueron 4, 5, 6 torneos cortos, no estoy seguro, en los que Zapriza no tuvo títulos. Este, en algunos no se clasificó. Por ahí las consecuencias fue mi salida a Punta Arenas. Este, pero gracias a Dios, como le dije a sus colegas, si echamos la página para atrás o la mirada, son 6 títulos y uno como capitán. Entonces no tengo más que agradecer a Dios por todo.